Voy a subir por acá, hoy no me dimos, subí por el otro lado, viste, porque en este ambiente somos muy cabuleros, todo es una cabala, yo no tengo cabalas, pero todos tienen cabalas. Bueno, andá diciéndome cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos, porque hoy me dio todo el mundo bajo, se cayeron a pedazos todos, y si no bailábamos, viste, escuchame una cosa. Estaba jugando River, por eso que... No, no, no echemos culpa. Mirá, yo una vez le dije a Daniel Haddad, habíamos hecho 52 puntos, en Radio 10, nada menos, y me llama Daniel a la oficina y me dice, te felicito maestro, 52, le digo, no, no me felicites porque el día que mida 48 te va a parecer que es poco y me vas a echar. Cuando hicimos 48 me dice, ¿qué pasó que nos caímos 6 puntos? Bueno, cuando está, está, y cuando no está, no está, esto es como la dirección, viste. Cuando está, dale, porque al otro día te falla, así que hay que tratar todos los días de hinchar las pelotas y levantar este ánimo de esta gente que está tan desanimada por las mentiras del presidente, porque el presidente nos miente, nos miente, nos miente y no se cansa de mentir, no le da vergüenza. Hoy me llamó una señora de la Gobernación de La Plata, una abogada, y me mandó a decir, acá están diciendo que la medida que toman el viernes es mentira, que lo que necesitan es chamullar, porque como no hay vacuna, necesitan decir, bueno, están haciendo algo. Y el presidente hace algo con la libertad nuestra, porque no nos damos cuenta, pero ya no se habla más del COVID, se habla de la libertad personal. O sea, que tenemos que soportar que se junten todas esas personas que entre todos nos hacen un cerebro y digan, vamos a cerrar el viernes hasta el lunes a las 6 de la mañana. Pero es una estupidez que si uno se pone a pensar, le tendría que dar vergüenza tener este gobierno de mentirosos. Primero, porque entre las 7 y las 8 no hay diferencia. Segundo, que el fin de semana, les cuento, presidente, por si no lo saben, igual no vaya a pasear a Dilan, aunque se va a agarrar un disgusto cuando escuche la música, porque todo el mundo va a empezar a hacer lo mismo que la semana pasada y la anterior y la otra. Ahora, salidas clandestinas. Entonces ya están organizando asaditos, hoy fue a la carnicería, no daban abasto con la venta, las bebidas, la panadería, porque la gente dice, che, no digan nada, dejen el auto a dos cuadras, vengan a casa, nos juntamos 10, hacemos una juntadita. Y ahí viene el verdadero foco de infección del COVID. Pero como ustedes tienen los científicos alrededor, esos que entre todos nos hacemos uno, dicen los científicos, no nos mientan más, presidente, nos vamos a cagar muriendo como perros si no trae la vacuna. ¿Qué pasó con la anterior? Con la Pfizer era, ¿no? ¿No? Sí, Pfizer. ¿Qué pasó con la Pfizer? Que nos querían regalar 14 millones y la rechazamos. ¿Por qué? No había negocio, no había cometa, no había retorno. Llegó el momento de hablar claramente. ¿Por qué a mí me mandó una carta de documento un ñato que había viajado con Biasotti a Rusia para traer la Sputnik? Y que cuando yo digo esto, me mandó una carta de documento diciendo que no tenía nada. ¿Y a qué fue a Rusia? A pasear al frío. Realmente ya estamos podridos de que no haya hisopado, que haya negocio con los hisopados, que haya negocio con las vacunas, que se las repartan entre ustedes, que se las afanen. Y que usted como única solución que tiene es juntarse a hacer tiempo con todos, que no deben pensar nada. Yo calculo que deben estar así, esperando que pasen las tres horas para salir y decir, papá, vemos, el viernes los metemos a todos los pelotudos adentro, les cagamos bien el fin de semana y el lunes que vuelvan a trabajar porque tienen que pagar impuestos y mantener a los atorrantes, que seguramente van a estar en la plaza pidiendo, no merecemos que nos dé el asadito. Por eso estamos cansados, presidente, lo bancamos los años que faltan, no sé, dos años, pasa una vida. Estamos cansados de Cristina, estamos cansados de usted, estamos cansados de toda esa comitiva de Cafierito, estamos cansados de las mentiras que no se cumplen, estamos cansados de las idas y vueltas, estamos cansados de que estén todos juntándose para ver si cambian tribunales completamente, para ver si algún juez le puede dar un perdón a Cristina, que hasta ahora parece ser que está más sucia que una papa. Estamos cansados de que nos roben la plata, estamos cansados de que no haya comida para los pobres, estamos cansados de que haya pobres, por supuesto, estamos cansados de que Juan Carr no esté en la puerta de arriba repartiendo pulóveres, como en la época de Macri, estamos cansados de toda esta hipocresía que no tapa ni Tinelli, toda esta mentira que ya no nos distraemos ni nos entretenemos más. Y estamos cansados de esto de hoy, hoy me indignó cuando dice, bueno, hemos decidido que vamos a cerrar a las 7 de la tarde, pero que somos canarios. Presidente, somos ciudadanos, la culpa es suya, la culpa es suya. Ayer dijo jactándose, porque además no sé qué le pasa a usted, dijo al final yo tenía razón, en nada tiene razón, en nada manejó la crisis como el culo, usted y su amigo Ginés González García, y Bisotti, íntima amiga de Ginés González García, y el sobrino de Ginés González García, que cuando arrancó usted en el gobierno, me dijeron, no sé si es verdad, si querés hacer un negocio, hablá con el sobrino de Ginés, que es el que maneja todo. Por eso es la hora de tirar todas las cartas arriba de la mesa y empezar a jugarlas, presidente. No nos mienta más, usted se equivocó en todo. Se equivocó al cerrar la exportación de carne, se equivocó en que no hay carne para la gente, se equivocó en querer fundir al campo, se equivocó en querer quedarse con Vicentín, se equivocó en tener esa gavilla de delincuentes alrededor y hacerlo salir de la cárcel. Presidente, nunca en la historia de la Argentina, y le digo con todo respeto, un presidente ni a propósito se equivocó tanto, y ¿sabe lo peor que le está pasando? Que nadie le cree una palabra. Si usted mañana dice, lleven bronceador, salen con paraguas. Nadie le cree nada, se dijo y se desdijo. Hizo mierda a Cristina, la criticó, le dijo hasta que poco menos era la culpable de la muerte de Nisman, cosa que nadie sospecha. Pero, en realidad, después juntó todo y se arrodilló ante la graciosa majestad. Una cosa le digo, porque queremos la democracia, lo vamos a acompañar, y si hace algo bueno algún día, se lo vamos a decir, lo vamos a defender. Pero no queremos que nos mienta más, presidente. Realmente somos grandes. Y tampoco quiero... Mire, voy a contar algo. Cuando yo era chico, mi mamá me obligaba a dormir la siesta. Y me quedó una bronca, pero una bronca que me hice reaccionario absolutamente a todo. No me gusta que me manden a dormir la siesta. No me gusta que me digan a qué hora tengo que entrar a casa. No me gusta que me digan a qué hora tengo que salir de casa. Tengo 68 años y el que me daba órdenes que era mi viejo, y hasta los 18 se murió hace rato y era un ejemplo de tipo. Usted no es mi papá, usted es el presidente. Traiga la vacuna y déjese de joder. Déjennos de meternos adentro porque eso no sirve para nada. Dejé de guardarnos como canarios porque no sirve para nada. No somos esclavos del kirchnerismo. Somos ciudadanos honestos que pagamos los impuestos. Y si quiere hacer algo, ya que no tiene nada que hacer porque no hay vacuna, apure a los jueces para que juicen a Cristina y sepamos si es culpable o inocente.